Bueno, volvemos de la pausa y como siempre, todos los viernes la gente de Rolfan se jugó con unas piezas impresionantes para compartir con todos nosotros. Rolfan, Suzy and Wok, para todo el que quiera Suzy, ingresa al Facebook de Rolfan, siempre hay sorteos muy importantes que pueden ganar ustedes. Los viernes y los sábados antes de la SAIS tienen un 15% de descuento en www.rollfan.com.ar. Así que nosotros disfrutamos un poco de Suzy mientras los chicos juegan al ping-pong y allá vamos. Bien, bien, Alfredo.